La jornada es bastante fatigosa porque justamente vamos a compartir todo lo que son los procesos de auditoría, el trabajo que se hace con la Sindicatura General de la Nación, con lo que es el balance social, la responsabilidad social empresaria, que es la articulación entre las empresas del Estado y el Estado mismo para generar mano de obra calificada y cómo se están manejando todos los planes nacionales en las distintas jurisdicciones. En las reuniones que se van a realizar hoy por la tarde, mañana y el miércoles, es el tratamiento de todo el trabajo para el año 2013 del secretariado y el tratamiento quizá más sensible, que es el presupuesto con el que va a contar el secretariado. Todo lo que es declaración de salta, el rol de los tribunales de cuentas y algo que es una actividad de tipo social, que son las olimpiadas nacionales de todos los tribunales de cuentas que se hacen de acá en una semana, que es un poco la faceta deportiva de los tribunales de cuentas, porque no todo es trabajo, también eso sirve para articular en la amistad y en el trabajo que creo que también genera sus frutos. El funcionamiento siempre es positivo, en mi caso particular, yo asumí el cargo como presidente el 10 de septiembre, si bien llevo menos de dos meses, pero siempre digo yo que el desafío que tiene todo cargo es mejorar lo que se ha hecho. Y en ese orden de ideas estamos, de recuperar la motivación, trabajar en lo que es capacitación, en las nuevas tecnologías, el día martes el tribunal de cuentas inaugura su nueva página de internet donde va a estar colgado este evento, desde este lugar donde, como dije, es uno de los lugares más bellos del planeta, donde uno se lleva como valor agregado las 24 o las 20 provincias que están representadas en este encuentro, sin lugar a dudas que el valor agregado que se llevan es la fortaleza de este lugar, de su gente, y bueno, lo paisajístico, como Neuquino, para mí es un orgullo y fundamentalmente, más que la planificación, cómo va a ser el trabajo de auditorías y los controles con comitantes, empresas del Estado, porque socializamos información, todos los soportes informáticos que nos permiten hacer el control de la hacienda pública con las nuevas tecnologías. Hoy el mundo está en línea, nosotros estamos en línea con la sindicatura, trabajamos en el monitoreo de los planes nacionales que se llevan a cabo en todas las provincias. Ahora, el día 3 y 4 de diciembre, en la CIGEN hay una capacitación a nivel nacional, tienen capacitadores que vienen a las provincias y en este convenio le ha permitido a la provincia de que podamos girar en todo el interior provincial para capacitar no solamente los que hacen auditoría, sino también a los municipios para que puedan las gestiones de los administradores municipales llegar con la menor cantidad de observaciones posibles. Así la transparencia, digamos, puede estar acotada en el año y no que los procesos se alonguen 3 y 4 años para que los tribunales den sus veredictos. La impronta más importante es en las nuevas tecnologías, es la digitalización de los expedientes, los controles concomitantes, es decir, prácticamente en tiempo real in situ hacer las auditorías mes a mes en los municipios porque creo que es fundamental para cualquier comunidad saber lo que ingresa y egresa hacia el sistema republicano como lo señaló el gobernador en su discurso y las nuevas tecnologías aplicadas, controles concomitantes, expediente digital, ya vamos a arrancar en el 2011 con la notificación digital. Esto permite no solamente ahorrar costos, sino garantizar el derecho de defensa para el funcionario que de pronto pueda tener una observación en el mecanismo de cómo se rende una cuenta. Queremos ayudar a las intendencias, ayudar a los administradores, porque, digamos, el presupuesto que es el mandato de hacer de la legislatura al Poder Ejecutivo merece un seguimiento celoso de nuestra parte para garantía no solo de la sociedad, sino para el administrador que está ejecutando esos recursos. Municipalidad de Villa La Angostura